Y bien, señoras y señores, este es un pre-roll en un día totalmente distinto. Para nada es el mismo día del pre-roll anterior, no es martes 28 de marzo a las 9.20 de la noche y tampoco está jugando Argentina Curazao. Básicamente lo único que es igual es que le vengo a recomendar nuevamente a los amigos de OneWin, una página de apuestas de confianza que confía en este canal hace bastante y va a seguir confiando un par de videitos más. Así que te vengo a recomendar a mis amigos de OneWin o a la página de apuestas de confianza, como ya te dije. Te des el link en la descripción para que te puedas registrar y un bonus del 500% en tu primer depósito poniendo el código que aparece ahora en pantalla. Es muy sencillo, la manera de registrarse es muy, muy, muy sencilla. Traes muchos métodos de pago y las formas de retiro de dinero son muy eficaces y sencillas. Así que anda, registrate, poné mi código y obtené un bonus del 500% en tu primer depósito. Recordá, ser mayor de edad y tener responsabilidad para hacer este tipo de juegos. Les vengo a recomendar también a mi amiguito especial, el Lucky Jet. Como ya saben, ya lo conocen. Básicamente lo que haces es poner la cantidad que querés apostar acá, apretar en apuesta y esperar la siguiente ronda. Una vez que arranca la siguiente ronda, dejas que el Lucky Jet, mi amiguito el Willy, vuele y vuele tranquilo. Cuando vos creés necesario, agarrás y lo sacas, querido. Te hiciste un por dos en este caso, un por dos 26, 22 dólares con 60. Muy sencillito. Así que anda, registrate, poné mi código y vos también empezás a ganar. OneWin. Hola, buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en la que estés mirando este video. Sí, señor. Esto es un mensaje del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que va a salir a fines de año para las elecciones. No. ¿Cómo era? No te comas el verso. No te comas el verso. Votá bien y votá lista. 203. 203. ¿Cómo tiene que ser para votar? Zona Sur con DNI, capital, presencial. Zona Sur con DNI y capital, presencial. 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 Jorge Núñez, concejal. Gustavo Bilardo, bilardista. Votenos, no vamos a fallar. No le vamos a fallar a nadie. Nunca jamás. Vamos a regalar todos los impuestos y vamos a imprimir boletas trucha con total de ganar a fin de año. Eso, lo que dijo Jorge. Gracias. Sumate al cambio. Bueno, hoy en un día de grabar reacciones, ya son 4 y es, en 20 minutos nos tenemos que ir, así que esta reacción, papi, le metemos pata. Vamos a grabar una reacción, cita, rápido, a torneo de cachetadas. Yo siempre lo vi, pero nunca vi el de enanos. El de enanos, hay uno de torneo de cachetadas de enanos. De enanos que es gold. A partir de ahora vamos a empezar a hacer varias video reacciones juntos porque son más divertidas que hacer video reacciones solo, básicamente. ¿Por qué nos triviamos? Porque estamos teniendo un piso 18 y nos sobra dinero. Y... Y... No, porque estamos, estamos en la mitad de la semana ensayando. Yo creo que a partir de el mes que viene, donde ya la obra esté estrenada y solo ensayamos creo que una o dos veces más y ya después ya no ensayamos más. No, ensayamos más. Y... Y... Igual? Ay, amigo, es el de la era de hielo. este es un tipo grande noo amigo mirá lo que es no pero es muy alto amigo la diferencia es abismal a ver se viene, se viene, round 1 niskorosłych, ćviardson contra bigjack no te go la cara de convicto que tiene este nikt tak naprawdę nie śnił nawet spodziewałbyś się że kiedyś zobaczymy dwie osoby niskorosłe w pojedynku na liście no nie spodziewałem się i talcos se deben poner algo así talcos se deben poner ah algodon en los oídos ja też jestem bardzo ah si pegan puerto si ja ci powiem ja jestem w szoku ja 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 nie śniłem żeby sobie podraste mi się, amigo no i co no 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 calentamiento no co czy no ale łgr o no o o o Una parte ses趣ata. Se eye a este� νтом. Af Anything withлич to us wea a little jago en... Uy amigo mira la cara de unglobal. Le hace como que sí, le hace como que ese total. ¿Será calentamiento? ¡Oh, Jonathan! ¡Mocny, mocny huell. ¿Dónde? ¿Dale? 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 ¡Tieres un salo! Pero no. No, no. ¿Dale? 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 ¿No? ¿Dale? ¿Dale? No hay chance, no hay chance, no hay chance, no hay chance. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no tiene un poco de piedad Le pegó bastante tranca Le está pegando tranca por allá ¿Ya terminó? No, round 5 Round 5 Ya no le queda fuerza Necesito que la bloquee Se vuela ¿Se vuela? ¿No? ¿Se vuela? ¿Se vuela? ¿Se vuela? ¿No me lo sacó, me lo sacó? ¿No se vuela? ¿No? ¿No es eso? ¿No? ¿No? ¿No lo sacó? ¿No quiere la ayuda a mi mamá? ¿Nos vemos? Kirill, rastir. Se esvuelo pritik nam no show good dober terpi udare, morali, psichologici. Orel, Reshka. Reshka, pio el perro, Kirill. Esto es... esto es el que nos tenés. Ni chalco, nada, ¿no? No, mirá los brazos de ese tipo, amigo. Nada, pero son los ríos esos brazos. No, igual, obviamente, están todos inyectados ahora, ¿no? Por ti, por ti, por ti. ¿Los tendrás así para esto? No, no es medio que le pega con esto un torre igual. ¡Ya está, el tirote que te mareó, ya está! No, amigo. Es como cuando subes uno en el Mortal Kombat y te tomas en el otro En el Mortal Kombat Tirees y Tirees, pero ella casi se volvió En el 50% Vamos a seguir Este es Sergio y me llamo Edward Bill Y yo soy un policía Y... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vuelete! ¡Ramul! ¡Dale, chicos, apoyemos! ¡Vamos! ¡Vuelve, la gana de perros! ¿Tienen una técnica alguno? Sí, sí, sí No, mirá lo que es en ene, amigo Buen vito Buen vito No, 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 no recordemos Uy amigo, preparate porque bueno, que pega este Así, ¿le pego mal? ¿Te caigo ? ¡Atéj.. Para mí, para mí movió la cabeza, boludo Sí, para mí Este no le mueve la cabeza No, 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 no. Lo pego mal, le pego mal Lo agarro mal No le pega Pero tiene la cabeza muy así Sí ¿Ves? Le voy fuerte con el hombro Con la camisa y todo Roundo Igual le tengo una, fe al nuestro Hay que aguantar un round a este tipo La cara de este tipo Vamos, vamos, vamos Es un partido realmente difícil este Es la fuerza que hace con la cara de este tipo Ahí tiene la cara más afuera de la camisa, ¿ves? Vamos ¿Es que está sin fuerza? No, no está sin fuerza Este está muy escondido, amigo Está muy escondido, no, mete el cuello muy adentro ¿Eso es que es la plata que está acumulando? No lo sé No, no, es muy incómodo para pegar, creo No, no, está muy... Está haciendo... No Me molesta la cara de este tipo Me molesta que esconda el... No, a él no le puede pegar bien, boludo Lo que pasa es que este está muy descubierto, ¿ves? Al contrario, se dobla la mano el chabón Es ahora Es ahora Es ahora Vamos Es el momento Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Me va a estar así con la cara Dime te cae 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 No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada Quiero que lo duerma Quiero que lo duerma Quiero que lo duerma No le hizo nada Quiero que lo duerma Quiero que lo duerma No, no, no. No. Mira el pelado este, como ya lo estaba esperando. Mira, mira. Cortelo, va a dormir. Ah, amigo. Qué es lo que le dan ahí? Olor? Para que vuelvan. ¿Predoljaes? No, mira. Filmen. Este es de los minutos. Este es como el... ¿Qué? No, mi ángel me lo dejó, amigo. Ayuda. Mira cómo le quedó la jeta. Uy, este es un... Le pegó fuerte. A mí se la pegó muy bien puesta. A mí, mira la cabeza, mira la cabeza este. No se va a pasar. Uf. Sí. Lo arruinó. Y hasta acá, chavales, el video de hoy, porque tenemos que irnos al programa. Ya son cuatro y media y nos van a caer a la piña, señor. Si les gustó el video denle like, suscríbanse. Por favor, haz clic en el botón me gusta, man. Compártanlo con su tía, con su familia, con su hermano, con su abuela, con su primo, con su colegio, todo. Seguramente... Esta semana no, porque hoy ya es vio. Pero la próxima semana seguramente grabaremos un par de reaccioncitas más. Policía de Nación. Policía de Nación. Nos quedan un par de cosas. Casting del hermano. Quizás Pipe venga a casa y la vemos allá en casa. Guachos, que tengan un buen día. No sé cómo están viendo esto. Pasá para mí. Cachetadas, man, cachetadas, man.